Hemos aproximadamente 85 años de edad, en la cual esta mañana por instrucciones de la Central de Retroportiva 110 hemos constituido a Villa Banzer, altura de Mercado, en la cual los vecinos nos manifiestan que se encontraba una persona de tercera edad que nos recuerda su domicilio. Entonces es por ese motivo que hemos trasladado en estas dependencias de la FROCC, División Trata y Tráfico de Personas. Y en este momento estamos avanzando a la Casa Adulto Mayor del municipio de Potosí para un manifiesto en los vecinos que se encontraba, habría pernoctado esta noche en la zona. ¿Estaba abandonada? Sí, exactamente. ¿Qué zona es? Zona Villa Banzer, inmediaciones del Mercado. ¿Cinco vigas, sin nada? Sin nada, solamente se encuentra sin perteneos, sin cobijos, sin nada.